¡Hey! ¡Oh! ¡Suscríbete! Y me da un rico eléctrico en el corazón Ella me deja cuando baila Ella se usa cuando baila Ella me mata cuando baila Y me da un rico eléctrico en el corazón ¡Hey! ¡Hit, ham! ¡Malo pa'arriba, hey, hey, hey! ¡Malo pa'arriba, hey, hey! ¡Malo pa'arriba, hey, hey! ¡Malo pa'arriba, hey, hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!